¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Hermanos del staff, ¿cómo estamos? Hermanos del staff. Ya vienen las vacaciones, Manolo. Ya mañana, ya mañana, vámonos de vacaciones. Recuerden, a partir del viernes, lo mejor del 2019 de Pisa y Corre. Vamos, ojalá lo puedan ver en los siguientes. ¿Qué pasó, Rubás? Muy bien, ¿todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Tú cómo estás? Yo bien, yo bien, Potro, pero lo digo en serio. ¿Todo bien? Sí. ¿Ya lo ve? ¿Todo en orden? Sí. ¿En su horario? Sí. ¿Laboralmente bien? Sí. ¿Qué sabes que no sepamos? No veo a Cristian, ¿eh? Yo no veo a Cristian, yo aquí veo al floor manager caro. Al floor manager caro. No, a ver, les estoy preguntando en serio, si laboralmente bien, pórtense bien. No vayan a venir los inspectores laborales gringos. Que vengan y que vengan y digan, no, la televisión no se hace así, se hace de la otra manera, arribas, te vas al rancho del presidente. Aguas. 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 Aguas con los, usted ahí en casita, este, va hoy al trabajo, este, no, yo me voy a quedar, que acabe de PC, ya después me voy a trabajar a aguas. No le vaya a tocar un inspector laboral gringo y nos vayan a echar abajo el T-MEC porque no estamos trabajando como Dios Trump manda, ¿eh? Aguas, 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 que además me encanta, me encanta, arribas, como todos andan escamados con eso de que van a venir inspectores gringos a certificar que se cumpla la ley laboral. Si llevamos años sin cumplir la ley laboral, arribas, ¿no? ¿Sí o no? Y todos los mexicanos, ahí los tienes, rasgándose las vestiduras, Manolo, las vestiduras, todo, la tanga ahí rasgándose, ¿no? Los cacheteros. ¿Cómo nos van a venir a decir los gringos si cumplimos o no con la ley? Si no la cumplimos, es nuestra soberana manera de ser mexicanos, no se metan con nosotros, ¿sí o no? ¡Sí, señor! Si nada más vea, si nada más vea el desgarrete laboral que tenemos en México para muestra a este staff, como si en México no se violara ningún reglamento laboral, ¿no? Todo el tiempo, la ley, ¿sí o no? Rivas, todo el, todo el tiempo, ¿qué, a ver? O sea, todo el tiempo, y sí, todo el tiempo, ¿todo el tiempo qué? Lo que vas a decir, lo que viene, aguas, aguas. Todo el tiempo la ley se la pasan por donde las arañas hacen su nido. ¿La ley laboral, sí o no? Ah, dice Rivas, ah, se imaginó ahí por donde las arañas hacen su nido. Ah, dice. Regreso a casa. ¿Sí o no? O sea, digo, sinceramente, empresas, sindicatos, empleados, empleadores, autoridades, reguladores, todos se pasan, salvo excepciones, como dice el clásico, salvo excepciones, todos se pasan a ley laboral por el arco del triunfo, ¿sí o no? Sí. Pero decimos, ningún gringo nos va a venir a decir si estamos violando la ley laboral, ¿no? Porque si la estamos violando, es nuestro cohete. ¿Qué? ¿No? Además, si nos dicen que la estamos violando, ni les vamos a entender porque no hablamos en días. ¿No? Imagínense, ¿no? El escándalo, ayer me quedé pensando, Rivas, ¿no? Si tanto nos escama esto de los agregados laborales, que cómo los va a mandar, eso es violatorio a la soberanía y al acuerdo, a los acuerdos internacionales y particularmente a la relación bilateral con Estados Unidos. Les estamos diciendo, en el fondo, no se metan con nuestros sindicatos y mucho menos con nuestros millonarios líderes sindicales, ¿no? Que si ellos se quieren clavar las cuotas de nuestros sindicalizados, son muy sus soberanas cuotas de los sindicalizados, ¿ok? No nos van a venir a decir que está mal, porque es mexicano y porque estamos conforme con eso. Malditos gringos, metiches, conquistadores, vende y compra patrias, ¿sí o no? ¿Qué es tradición? Es tradición, son usos y costumbres, inspectores laborales, ¿no? Ah, pero que el líder sindical desvíe recursos a los partidos políticos, que sea un vendeplazas, que extorsione, que viola la ley. ¿Y? Pregunto, ¿y? ¿Vamos a permitir que los gringos nos vengan a poner el dedo en la llaga? Ni en la llaga, ni en ningún lado. ¿Sí o no? Sí, porque ya estoy enchilado, ¿no? Ya, ya. Una más y ya le pongo el seguro, mi querido Arturito. Se trabó. Te va a dejar una lámpara. ¿No? Exacto, le voy ahorita a una lámpara. No, a ver, que los líderes sindicales se queden en su puesto 15, 20, 30, 40 años, no decimos nada. Ah, pero que no vengan a observarnos de otro país, ¿cómo violamos la ley laboral? ¿Cuánto duran en promedio los líderes sindicales en este país? ¡Uy! ¡Se mueren! No, si cuando llegan al puesto dicen, oye, pues esto es para toda la vida, ¿no? O sea, a mí me dijeron que son por lo menos 20, 30 años, ¿por qué no? Ah, pero que no vengan a vigilar cómo violamos la ley laboral. Son nuestras tranzas, son nuestras tradiciones, son nuestros usos y costumbres. No se atrevan a meterse y a inspeccionarnos si cumplimos o no cumplimos con la ley, ¿no? Lo que quieren las empresas gringas, decían algunos, es, digamos, representantes que vengan a ver una vez que firmamos el acuerdo y que las empresas mexicanas no compitan con las gringas a las que sí les gusta violar la ley, porque también hay muchas que violan la ley, pero, en el fondo, que son iguales de tramposas que las mexicanas, pero que entre que son peras o manzanas, lo que desean es comernos el mandado con una serie de trabas, con estas series de inspectores que te van retrasando. A ver, Manolo, tu empresa está faltándole a la ley laboral. No, pues una sanción, ¿no? Una sanción. Y en lo que se resuelve lo de tus sanciones y en lo que tú te pones en orden a cumplir la ley, ¿qué pasa en la empresa gringa? Digo, en el fondo es eso. O una de las cosas es esa, ¿no? No quieren competencia y sí quieren sanciones contra las empresas mexicanas. Y como saben que en México, cuando se insiste en cumplir la ley, nos volvemos incompetentes, ¿no? Nos volvemos un elefante reumático porque no hay en nuestro haber esa cultura de respeto a la ley. Y pues está fácil. ¿No? Nos tienen... No, te digo, los dineros nos tienen la medida... Bueno, ahorita la güera hizo otra seña, pero efectivamente nos tienen agarrados, este... Nos tienen la medida. De la llaga. Nos tienen agarrados de la llaga. ¿No? ¿Cómo somos absurdos? Me cae. Que no vengan los gringos. Se quito el tipo, violamos la ley. ¿No? Es impresionante. Por un lado decimos, ¿cómo vamos a permitir que haya inspectores laborales? Y por el otro, vemos pasar a líderes sindicales en coches de lujo, en jets privados y viviendo en casas que no tienen ni Obama. ¿Más absurdo? Tengo más absurdos esta mañana. El Papa Francisco levantó el secreto pontificio sobre las denuncias de agresiones y abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Es impresionante. Aún siendo 2019, ¿no? Parte de los absurdos de nuestra realidad mexicana y en este caso internacional. Siendo 2019 y habiendo cientos, cientos, no uno, no diez, no quince, cientos y cientos de niños, niñas, adolescentes y adultos abusados sexualmente por sacerdotes o miembros de la iglesia católica en el mundo. Sigan teniendo el privilegio de un secreto pontificio con el que podían salirse con la suya sin que nadie se metiera con ellos después de haber cometido esos delitos. Porque el secreto pontificio es más poderoso que la ley del país que ustedes me digan. Hasta que en serio un país quiere acerrarle la ley como ha estado pasando en los últimos años y dicen, no, perdón, pero aquí los responsables tienen que rendir cuentas. Aquí nada de secreto pontificio, los responsables tienen que rendir cuentas. ¿Se dan cuenta de cómo somos hipócritas? Cientos de abusos sexuales, cientos de abusados sexualmente por miembros de la iglesia católica mexicana, por ejemplo, y andan por la vida impunes. Pero, ay, ay, no pongas a zapata de mujer. O sea, ¿se dan cuenta? Que un secreto pontificio le permita a un pederasta ir por la vida libremente. Y nadie se escandaliza. Pero no pongas a zapata sobre un caballo. ¡Qué horror! ¿No? No vamos a permitir eso de ninguna manera. Es más, ponle una plaquita al lado de la obra, como la que piden los descendientes de Zapata, que finalmente ya lo puso Bellas Artes al lado de la obra de Chairés, para que el mundo sepa que no estamos de acuerdo con eso. ¡Qué hipócritas, ¿no? Ponle una plaquita al lado de la obra para que explique que a nosotros no nos gusta que anden homosexualizando, mujerizando a Zapata. ¡Qué padre! ¿Cuándo vamos a poner una plaquita a la entrada de la empresa que no cumple una ley laboral? ¿Cuándo vamos a poner una plaquita afuera de una oficina en una empresa que no defiende los derechos de sus trabajadores? ¿Cuándo pondremos una plaquita afuera de la iglesia donde oficia el sacerdote pederasta o afuera de la residencia donde vive el miembro de la iglesia católica, que es cómplice y encubridor de esos delitos? ¿Cuándo? Pero ponle, por favor, una placa al lado de la obra de Zapata para que quede claro que estamos indignados. ¿Cuándo nos vemos indignados por las otras cosas? ¿Cuándo? ¿Absurdo o hipócrita? ¿Ser o no ser? Ese es el business. Los periódicos. Excelsior. El salario mínimo ahora se alcanza. Necesidades mínimas en alimento y educación. Con el aumento de 20% en la remuneración a partir del 1 de enero, casi 11 millones de trabajadores podrán cubrir los 3.150 pesos que cuesta la canasta mínima de bienestar por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Reforma. Cierran también los ductos de la iniciativa privada. Da tribunal otro golpe a competidores de Pemex. Eliminan obligación que tenía de ceder sus terminales de almacenamiento. La jornada. Niega la fianza a García Luna. Alista en su proceso en Nueva York. Juez de Dallas admite argumentos de que había riesgo de fuga. El extitular de la Secretaría de la Seguridad Pública fue presentado con grilletes ante el Tribunal Mexicano. Será enjuiciado en Brooklyn en la misma corte que condenó al Chapo. Fiscales. Su apoyo corrupto al cártel de Sinaloa lo hizo millonario. En su gestión permitió que ese grupo actuara con total impunidad. La razón. Andrés Manuel López Obrador pide aplicarse en seguridad a Goberts. Madrugar no resuelve. Contestan. El presidente llama no delegar responsabilidad. Señalados Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán. Mandatarios niegan que ir a reuniones ayude. Gohan acusa que la 4T pretende transferir su fracaso. El país. El Papa levanta el secreto pontificio para casos de abusos. Los representantes de la iglesia deberán cooperar con la justicia sin refugiarse en la figura que facilitó históricamente la impunidad. The New York Times. La diatriba de seis páginas de Trump menosprecia la acusación como un intento de golpe, gasto y aluvión de anuncios de republicanos. Los demócratas reúnen suficiente apoyo en vísperas de votos. Il Messagero. Pop Body. Las cuentas del escándalo. Tarjetas engañadas a las PM del audio de la antigua DG de Bustis. Investigado los casos de Parnassi a la Comisión de Diamantes en los bancos. Choque en Lanuti. Liga favorable. Madi Maio. Listos otros nombres. Y ahora vamos con el asunto del que todo mundo está hablando esta mañana. El proceso de extradición de México a los Estados Unidos tardaría años y ahí tendrá la oportunidad de declararse inocente o culpable. Quince minutitos, por ahí de quince minutitos duró la segunda comparecencia del exsecretario mexicano de seguridad en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ante una corte federal de Dallas en Texas en los Estados Unidos de América, donde notificó su deseo de ser trasladado lo antes posible a Nueva York, donde se llevará a cabo su juicio. García Luna no se declaró ni culpable ni inocente. Su exposición tendrá que hacerla en la corte del Distrito Este de Brooklyn, donde se llevará a cabo el proceso en su contra por tres cargos de conspiración por tráfico de drogas y otro más de falsedad de declaraciones al buscar la naturalización en Estados Unidos de América en el año 2018 y ocultar su presunto pasado criminal. En la audiencia estuvo su esposa, Linda Cristina Pereira, y dos hijos del exsecretario. Acompañado por su abogada, Rose Romero, García Luna compareció vestido con su traje naranja de preso. Estaba esposado de pies y esposado de manos. La audiencia fue pública y fue el fiscal federal, David Horan, quien señaló que el traslado se hará luego de que el acusado mostrara su disposición sin resistencia. El juicio en Nueva York estará encabezado por Brian Cogan, el mismo juez que llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera, el chapo. De ser declarado culpable, la sentencia mínima para Genaro García Luna puede ser 10 años de prisión, mientras que la máxima sería de cadena perpetua, la misma que tiene hoy encima Joaquín Guzmán Loera. El pasado 10 de diciembre, a través de un comunicado, el fiscal de Distrito Oeste de Nueva York, Richard P. Donoghue, estableció que García Luna recibió sobornos millonarios a cambio de permitir la operación del cártel de Sinaloa. ¿Qué se puede decir de este primer procedimiento judicial que ha atravesado Genaro García Luna? Se presentó en la corte del Distrito Norte, en Texas, en donde un juez federal le negó la libertad condicional bajo fianza. Y esto porque ya el gobierno federal estadounidense, el Departamento de Justicia concretamente, en el encauzamiento al ex subsecretario de Ciudad Pública, en el que se han ido, Felipe Calderón, estableció que no se le podía liberar porque podía irse a México. Y estando en territorio mexicano, Genaro García Luna sería escondido por el cártel de Sinaloa o protegido por funcionarios mexicanos, lo cual el gobierno estadounidense señaló que haría complicado el volver a ubicarlo para ser detenido. Y que en caso de que esto ocurriera y fuera recapturado, el proceso de extradición de México a los Estados Unidos tardaría años. Se dio a conocer que García Luna no solicitó apoyo consular. ¿Por qué no lo hizo? Porque seguramente optó por un asesoramiento más preciso por parte de abogados que han detener antecedentes en términos criminales en los Estados Unidos, en casos criminales como el de él. García Luna lo que hizo en esta audiencia también fue presentarse con su nuevo equipo de abogados, que es una firma legal del estado de California. Nada tiene que ver el gobierno mexicano en este proceso. Y justamente me enlazo hasta Dallas, Texas, en los Estados Unidos de América, con mi colega Wendy Selene Pérez, quien asistió a la audiencia del exfuncionario federal en el calderonismo, exsecretario de Seguridad Pública en el país. Wendy, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro. Para ti, para toda tu audiencia. Cuéntame, ¿qué viste ayer, qué viste el día de ayer, qué impresión te dio estos 15 minutos que, según hay crónicas, entre ellas, por supuesto, las que tú has publicado y has compartido, duró esta audiencia el día de ayer con Genaro García Luna? Aproximadamente duró menos, de hecho. Fue como desde las 13.02 o cerca de las 13.02. Diez minutos, diez minutitos. Menos de diez minutos, claro, menos de diez minutos. Muy poca prensa, todos apretujados. Ahí, de un lado la DEA y de otro lado la familia, la DEA y ha sido una DEA y pongo que personal del gobierno estadounidense y que hace la acusación del lado que hizo la familia y supongo que también abogados la firma que está en defensa de Graciela Luna o que pretende hacer la defensa. Fue algo muy, yo, con un ambiente que creo que los turistas con otra expectativa. Pensamos que iba a despertar mucho más interés también de medios estadounidenses. Alrededor estaba, era un día normal, frío y soleado, como que todo estaba concentrado adentro, ¿no? Y la atención, obviamente, de los turistas mexicanos radicados aquí o de Estados Unidos o fueron estadounidenses desde México. Genaro García Luna realmente lucía bastante sometido, muy nervioso, como en la primera audiencia, aunque yo no fui en la primera audiencia, pero lo leí. Y ya no traía ese suéter Hugo Boss, sino que traía, pues, este conjunto de reo, este traje de reo naranja, que además contrastaba con los trajes, con el color de los trajes y los suéteres oscuros del resto y con la misma troga esta del juez, ¿no? Era muy, sí, fue muy contrastante. ¿Lo viste nervioso? ¿Se vio inquieto Genaro García Luna durante estos minutos del día de ayer, Wendy? Sí, bastante, bastante. Le daba la prensa, nos daba la espalda a la prensa, recta la espalda, pero a mí me tocaba verlo de perfil, pestañaba bastante, movía mucho los dedos, que, pues, obviamente, los tenía, tenían las manos encadenadas desde la cintura, o sea, era un cinturón con la cadena, esta cadena que se usa para los reos, cintura, manos y pies, ¿no? Y las cadenas colgando. El cabello, un súper bien reciclado, a un lado, de su lado izquierdo, la abogada, una abogada de cara ruda, pocas palabras, solo palabras para él, y del lado derecho, su traductor, un hombre de unos 80 años, ¿no? Con quien hablaba casi para sí mismo, nervioso al tratar de explicar qué le decía el juez, ¿no? Él dijo algo durante estos minutos, Wendy, el juez le permitió decir algo, ¿qué dijo, Wendy? Pues, no, en realidad, como no hubo ni palabras a favor, ni palabras en contra, en realidad, solo se sentó a decir que sí, o sea, que sabían, y fueron tres frases, ¿no? No recuerdo tres frases. La primera fue, buenas tardes, señor, ¿no? Haciendo una reverencia con la cabeza, y mirando la cabeza, como con mucha sumisión, en realidad, lejos como del secretario de Seguridad que solíamos ver en las conferencias de prensa y presentar a los capos de la droga, ¿no? En el hangar de la Policía Federal. La segunda frase fue cuando, la segunda contestación fue cuando el juez le preguntó que él entendía a los cargos que le estaban imputando, que si entendía que estaba sucediendo, que sería enviado al caballero. Y él dijo, sí, señor, gracias. Y la tercera frase que hizo fue, al final, cuando le dice, él, pues yo, con una pregunta a esto, y él le dice, no, gracias, señor, le voy a decir. ¿A su familia cómo la viste, Wendy? Decíamos, lo acompañó su esposa, dos hijos. ¿A ellos cómo los viste? No sé si lograste platicar con ellos en algún momento, si te los encontraste por los pasillos de la corte. Sí, los pasillos son, los pasillos son muy, muy... Estrechos. ...delgados. Ajá, que entonces ellos fueron llegando, llegaron a las 12.55, la audiencia era la una, apresurados, ahora sí que como envolviéndose en los abrigos, en el chaleco que traía, ella traía, Linda Cristina tenía, traía un abrigo, una chamarra larga, negra, un chaleco negro con un suéter gris, y su hijo, la chamarra negra, los tres apreturados con la cabeza hacia abajo. Al final, cuando, bueno, cuando terminó la audiencia, García Luna volteó, obviamente, le mandó un beso en el aire, volteó el pecho con una palma, con las manos encadenadas, así como, pues esta señal que sabemos que es conocida y que todos hemos hecho alguna vez, que como esta señal, estoy contigo, ¿no? Y ellos le responden, ellos le responden, él se los hace a ellos y ellos le responden. Sí, sí, de lejos, o sea, no sé, a unos dos metros de distancia, más o menos. Después cuando sale, le preguntamos a Linda si le hace algún comentario, ella dice que no, que de una manera, la verdad es que muy amable, dice que no, como se queda en el elevador, el pedazo a que llegue, a que se abra la puerta del elevador, no le queda de otra, más que estar ahí frente a la prensa, ¿no? Porque también era otro, así que el techo allá dentro, afuera de la salita. Muy bien. Y ella lo que dice es, no tengo nada que contestarle, yo no he hablado con él. Entonces, bueno, sabemos que no ha hablado. Hasta ese momento, ocho días después de su detención, no había hablado con él. Él está incomunicado, es decir, bueno, sabemos que ha estado hablando con su abogada, con su equipo legal. Él no ha tenido estas visitas con su familia y te preguntaría, para finalizar, Wendy, qué le depara a Genaro García Luna rumbo a la corte en Nueva York, en Brooklyn. Sí, exacto. Ada, como no quiere hablar, no ha querido hablar tampoco la defensa de García Luna, a pesar de la insistencia telefónica o ahí mismo. No tenemos más detalles. Lo que sí es que, por lo que contó la esposa de García Luna, pues no, o sea, no parecía, y realmente, por el saludo, no parecía que hubieran tenido contacto alguno. Parece que sí lo tienen totalmente incomunicado en la corrección al de Estegovil en el Metroplex, en la zona metropolitana de Dallas. Y tampoco se sabe qué día será enviado a Nueva York, pero el proceso es inminente. Ok. Bueno, pues vamos a estar entonces pendiente. ¿Sabemos cuándo llegará García Luna a Nueva York, Wendy? No, no, no. Tampoco tenemos... Tampoco tenemos los datos. Estamos a la espera, sí. Muy bien. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México, dice que no se despedirá a las personas como un asunto de no cerrar el capítulo, pero dice, se dará un informe sobre el personal que haya tenido relación con actividades ilícitas durante el periodo de García Luna en el gobierno federal. El presidente de México hace unos minutos habló sobre el asunto, negó que fuera a realizar su gobierno una investigación independiente a la que hace Estados Unidos sobre Genaro García Luna. Yo no sé qué piensas de esto, Wendy. Tienen que venir nuevamente los del gobierno de Estados Unidos a meterse en el asunto, a desechar, si es culpable o es inocente, a desechar las pruebas o a consignar si es que hay alguna responsabilidad. Mientras el gobierno de México dice, nosotros no nos vamos a meter, nosotros no vamos a investigar más allá de la cooperación a la que estamos obligados con los Estados Unidos, Wendy. Pues lo que pasa es que yo no puedo opinar mucho porque no soy opinadora, pero la impresión que sí me da es que es lavarse las manos y dejarle como toda la responsabilidad al gobierno estadounidense y deslindarse totalmente porque no solo son los cargos, las supuestas sospechas de estar coludido con el tipo de organizado, sino que también habría que ver todo lo que se hizo durante su gobierno y todas las adjudicaciones que se hicieron de manera directa para los programas que él encabezó. Y particularmente Rápido y Furioso, por ejemplo, que fue uno de los emblemáticos en esa administración y que dice hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno no hará ni será tapadera de nadie que se revise, dice él, a las agencias que trabajaron en México ante situaciones como el Operativo Rápido y Furioso. Sí, sí, sí. Y una última cosa, Néstor, pues hay que estar atentos porque en enero también viene, ya se afina el juicio de Thomas Yarriton, ¿no? El exgobernador de Tamaulipas, también detenido. Lo detienen en Italia y se lo llevan a los Estados Unidos de América. Wendy, no sabes cómo te agradezco este enlace, gracias por los detalles que nos compartiste de lo que viste el día de ayer como periodista independiente y te mando un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a ti y a tu audiencia. Bonito día. ¿Cómo será el actuar? ¿Cómo está conformado el equipo de defensa de Genaro García Luna? Mire. Tendrán que negociar y decir, sabemos que García Luna llevaba viviendo en los últimos años desde 2012, está afincado en Miami, donde tiene algunas propiedades y será interesante ver qué es lo que se negocia. Eso únicamente, obviamente no se sabrá, pero las declaraciones o el tiempo de cárcel que pueda, un tiempo de recortado de cárcel que pueda acceder o aceptar García Luna, pues eso obviamente sería porque se habría cancelado información. Florans, que hace la francesa que estuvo encarcelada durante siete años en México, acusada de secuestro junto a su expareja, el mexicano Israel Vallarta, que sigue encarcelado, aseguró sentir un alivio tras enterarse de la detención de García Luna. El 8 de diciembre de 2005, la mujer fue detenida junto a Israel Vallarta, acusados de conformar una banda de delincuentes, de secuestradores y presentarlos en medios de comunicación en vivo, en transmisiones en vivo, en los noticiarios de esa mañana, tanto en Televisa como en Televisión Azteca, en un supuesto montaje de la Agencia Federal de Investigación o lo que se corroboró como un montaje orquestado por García Luna. En entrevista con el semanario Proceso Cacé, dijo que quiere que se reconozca su inocencia y también que se reconozca la inocencia de Israel Vallarta. Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Quiere justicia. Me da gusto y sí se los digo ahora que él esté padeciendo lo mismo que padeció mi hermano, que no es mínimo lo que, ni lo mínimo que él padeció porque él sí se respira en Israel, no. Israel fue torturado incluso dentro de la misma prisión, hemos sufrido mucho la familia, detenciones de más familiares, torturados y así es que está toda la situación en el caso de nosotros de la familia. ¿Y esto alcanzará al que era el jefe de Genaro García Luna, Felipe Calderón? Solamente tuviera un juicio y eso no es seguro todavía porque García Luna se puede declarar culpable y no habría proceso legal. En un juicio, en caso de que se declare inocente y dispute los cargos que le achaca al Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante las audiencias previas al juicio o durante el juicio se darán a conocer personajes de la política mexicana que estuvieron ya sea solapándolo o colaborando con él en el tema de la relación con el cártel de Sinaloa. Vamos a ver qué es lo que ocurre y en el Congreso se fueron con todo al expresidente Calderón, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado lo acusó de ser parte del cártel de Sinaloa. Miren el tamaño de la inercia de esta espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente Calderón que dura hasta nuestros días y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo, o sea, finalmente si él brindaba protección a través de García Luna a un grupo delictivo pues él era parte de esa banda. Desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador uno de los expresidentes que ha criticado fuertemente las decisiones de este gobierno es Vicente Fox, lo ha hecho a través de redes sociales, particularmente Twitter, pero recientemente fíjese usted yo no sé si sentirá pasos en la azotea o vaya usted a saber pero sus dichos han cambiado Rivas, ya ahorita ya es puro aplauso al presidente López Obrador al grado de felicitarlo. El 12 de diciembre pasado escribió cuando se trata del bien del país como el TLC felicito a AMLO por el logro. Fíjate nada más todo el mundo dijo ay pues igual Martita ya le agarró el celular, no, era él y ayer escribió esto, miren nada más tipo de cambio spot obviamente me estoy refiriendo al dólar, perdón, no lo puse ahí pero bueno, ustedes saben lo que pienso abajo de 19 es la manera en que él abrevia pesos tipo de cambio spot abajo de 19 bien, muy bien, muy bien en consecuencia con TLC bien, muy bien, muy bien, muy bien, qué bien, qué bien, a sostenerse, a sostenerse dice Vicente, a usted a sostenerse o ampararse. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la serenidad de Vicente Porque la realidad los puso en su lugar están más moderados, más prudentes, pero estaban desatados, se burlaban, decían ahí está, lo de abrazos no balazos y el no darle la importancia que tiene el combate a la corrupción. Bueno, ha estado cambiando mucho el asunto en los últimos días de el vamos a ir contra todos los que hayan trabajado con Genaro García Luna, se volvió en, bueno, hubo, porque sí los hubo, funcionarios públicos, honestos, entonces, nosotros nada más vamos a cooperar con los Estados Unidos y no nos vamos a meter con los de acá. Esto llamó la atención ¿por qué? Porque Omar García Harfush es el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México y había sido señalado, bueno, formó parte del equipo de Genaro García Luna durante el calderonismo y salió la jefa de gobierno a defenderlo, lo mismo otros funcionarios que participaron con él y que no necesariamente están acusados o no necesariamente hay elementos para acusarlos, dicen en Palacio Nacional. Así que, lo único que estará haciendo el gobierno federal es cooperar con el gobierno estadounidense para aclarar las responsabilidades de Genaro García Luna sin repartir hacia la casa, porque en una de esas es un balazo en el pie. Las noticias con Nina Cervantes. Este martes en Irapuato elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron con un grupo de civiles armados durante un operativo para rescatar a dos personas que se encontraban secuestradas. Uno de los guardias nacionales perdió la vida. Se sabe que había un lugar donde había dos personas privadas de la libertad que estaban siendo golpeadas por todas por este grupo delincuencial. Acudió a la Guardia Nacional y valientemente se enfrentan a cinco delincuentes que logran abatir. Lamentablemente pierde la vida un elemento y otro está herido. Hay un detenido originario de Puerto Vallarta, Jalisco y lo tiene detenido la Guardia Nacional. Esta mañana en Tlalnepantla, Estado de México, una pipa cargada con 20 mil litros de sulfato de aluminio altamente corrosivo volcó en el cruce de la avenida Gustavo Vaz y la avenida Toltecas en la colonia Pueblo de Tequexquinagua. No se reportan víctimas. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México anunció un corte de agua que afectará a más de 500 mil personas distribuidas en las alcaldías Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Del viernes 27 al sábado 28 de diciembre, el corte afectará a 87 colonias de Gustavo Amadero y 18 más de la alcaldía Azcapotzalco. Tras el anuncio de que el salario mínimo para el próximo año tendrá un incremento de 20%, al pasar de 102 pesos con 68 centavos a 123 pesos con 22 centavos diarios, el secretario de Hacienda Arturo Herrera descartó que el alza genere algún impacto infraccionario o incremente los precios de trámites o servicios públicos. Y el hecho de que esta sí ha sido una decisión a la que se llevó de un acuerdo junto con la gente del sector privado junto con los empresarios quiere decir que ellos también estaban conscientes de esto y que veían esto como una medida benéfica para todos los mexicanos. No, no son reales. Eso es algo, eso es una deuda histórica. Desde 1982 el taraje el único había tenido perdido un 75% de uso que es esta pérdida por lo que se presenta en el primer acuerdo con nosotros. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi llamó a los demócratas a votar para determinar el futuro de Donald Trump y el juicio político en su contra. Esto a través de una carta en la que agregó que si no lo hacen estarían siendo negligentes con su deber. Vamos a una pausa al regresar la revista de puro chisme y tenemos más noticias. Esto es DPC y lo está viendo usted en Imagen Televisión. que cosa lo que tengo en las manos con todo respeto con todo respeto la revista DPC la revista DPC la revista DPC eso es lo que tengo la revista DPC miren tengo entendido mi querido Manolo ¿cómo estás? buenos días te vimos hace ratito vendiendo yogurts así estoy aquí con todo y ahora estás acá vendiendo tu revista ahora revista ahora revista soy multifacético multifacético mi querido Manolo tengo entendido que hay un nuevo patrocinio sorpresa de esos que puro billete puro billete fíjate que es una oferta inmobiliaria checa nada más se renta cuarto de conocida celebridad de la televisión mexicana caray caray es el cuarto del niño lo estás rentando niño esa cama está de lujo checa nada más es el puro carrito no tiene colchón imagínate no hay colchón por eso llega luego con tortito todo chueco pero mira nada más levanta las cosas de tu cuarto niño no manches ve nomás ahí la ropa interior es que esto era sorpresa porque dice informes con la abuelita del niño ah caray archi niño yo sé que estas noticias no se deben dar así pero te informamos que tu abuelita ya anda rentando tu cuarto ah caray era sorpresa te están echando amueblado cama individual de carrito de carreras consola de videojuegos y nada más consola de videojuegos y consola no nada más consola pantalla de plasma de 60 pulgadas informes pues con la abuelita del niño ve viendo con quien te vas a ir a vivir niño puede ser tu roomie el Rivas nada más que roca no quieres vivir con Rivas cristian cristian llega tarde por las noches con cristian con jonathan el potro dicen que relincha por las noches oye pues te pasas manolo no manches como le falta respeto al potro ahora encuadra lo chueco potro para que se le quite bueno vamos con la información que traemos en la portada mi querido manolo en esta nota de amigos y rivales dice que se dan hasta con el sartén por el control del congreso de la ciudad de méxico no si de telenovela entre morenistas podremos destrozarnos pero jamás nos haremos daño la disputa por la coordinación del grupo parlamentario de morena en el congreso de la ciudad de méxico generó una ruptura entre los diputados del grupo mayoritario luego de que ricardo ruiz presentara su renuncia al cargo con carácter de irrevocable por lo que ahora la comisión de honor y justicia de morena que ha estado muy ocupada en los últimos días que se vaya del grupo parlamentario de morena y ahorita esto del congreso y que ha enfrentado a los que de por si se caen pero en la punta ricardo monreal el coordinador de los senadores en la cámara alta y martí batres que te acuerdas que martí batres que era presidente del senado lo mandaron al rancho del presidente no más porque ricardo monreal puso ahí a otra senadora a mónica fernández que es ahora la presidenta de la mesa directiva y ahora se enfrentan por el congreso de la ciudad de méxico amigos y rivales amigos y rivales vamos con la siguiente que te parece que dice pierna en salsa de tamarindo ensalada de manzana con piña ponche sin piquete no 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 son recetas navideñas es el menú del turito y centros penitenciarios para navidad y año nuevo es que ese va a ser ese va a ser que ofertón el brazo fuerte de la ley le pone sabor a las condenas en este caso en este caso como ves muy bien y hablando de comidas manolo hablando de comidas que sigue en tu guión en nuestra sección de recetas navideñas margarita zavala nos revela su secreto para el relleno electoral del pavo a la méxico libre es pan con lo mismo es pan con lo mismo dicen los expertos y tenemos otra nota que dice a seguir malgastando malgastando diputados se traban y no se ponen de acuerdo para recortar el presupuesto a los partidos ya ni las chicles nos alcanza para poner en las despensas así se justifican algunos de ellos de como andan malgastando nuestro dinero la cámara diputada rechazó una reforma constitucional para reducir el 50% de los recursos públicos que reciben los partidos políticos no se pusieron de acuerdo no vamos a votar quitarnos la mitad del presupuesto Manolo no nos podemos poner de acuerdo pero no fuera no fuera no fuera el aguinaldo no fuera agregarle 20 días al aguinaldo a cada diputado porque unanimidad no entonces siguen malgastando la lana no les alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes necesarias para modificar la constitución y en este caso el artículo 41 pues no se pudo modificar por la fractura de sus aliados y por la unidad de los partidos opositores el único que apoyó a algunos de Morena fue el PES nada más sí, claro dice el PES que le recorten el presupuesto a los partidos políticos porque como ya no son partido que se muelen los otros que se muelen los otros y para cerrar para finalizar tenemos nuestro especial de ciencia y medicina epidemia de Alzheimer en la política mexicana alarma por misterioso virus que borra los recuerdos yo ni sabía que García Luna fuera secretario dicen los afectados entre los síntomas están pérdida de memoria a corto y largo plazo cuentas bancarias en movimiento al extranjero y hasta aumento en los reportes de herencias inesperadas de repente ya les caen las herencias epidemia de Alzheimer epidemia de Alzheimer muchísimas gracias Marolín cambio de tema en redes sociales se difundió un video en el que presuntamente se muestra como la nueva familia michoacana entrena a los jóvenes de acuerdo con información que circula en internet el grupo delictivo cuenta con su propio campo de entrenamiento en la sierra de Guerrero la grabación que dura 17 segundos muestra a un grupo de jóvenes disparando y recargando armas largas hay más noticias esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno no será tapadera de nadie señala que no hay persecución para expresidentes nosotros cooperamos lo que no vamos nosotros a hacer y esto es una garantía importante es proteger a nadie no vamos a ser tapadera de nadie y decir las cosas como son en la ciudad de México un análisis del sistema de transporte colectivo dejó en evidencia que un millón de usuarios se va de en el pago del boleto de acceso al metro lo que genera grandes pérdidas en un día el metro moviliza en promedio a 6.3 millones de usuarios sin embargo los registros de acceso indican que solo 5.3 millones de boletos son pagados ayer policías de investigación y elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México realizaron un cateo en la Colonia Morelos Alcaldía Cuauhtémoc el predio intervenido fue asegurado hace casi dos meses por estar relacionado con la Unión Tepito no hubo detenidos pero el inmueble quedó resguardado la noche de ayer un grupo de policías municipales de los Reyes La Paz en el Estado de México realizó un bloqueo intermitente sobre la carretera México-Tezcoco para protestar por la reducción de su aguinaldo los agentes se manifestaron en el Ayuntamiento de los Reyes pero al no recibir respuestas se trasladaron a la autopista El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México en ella se pide principalmente no viajar a los estados de Colima Guerrero Michoacán Sinaloa Tamaulipas donde los homicidios y secuestros ocurren constantemente en su alerta anual se incluyeron las ciudades de Tecomán Guaymas Navojoa Álamos y Fresnillo por situaciones de inseguridad y violencia Ya está usted informado esta mañana y ahora vamos con nuestra sección ¿Qué trae ahí? ¿Se acuerdan de la sección de qué trae ahí? Así La neta no por eso la retomamos por eso la retomamos lo que haremos es seleccionar algunas imágenes sacadas de internet les censuramos una parte y aquí vamos a tener que adivinar qué es lo que estamos borrando de la imagen ¿Estás listo Babyface? ¿Listos muchachos? Mi querido Manolín Para empezar tenemos una foto de Felipe Calderón con Genaro García Luma Ah, caray Chequen las manos ¿Pero qué trae ahí? ¿Qué será, Nacho? ¿Qué trae ahí? Ah, ¿qué trae ahí el expresidente? El expresidente ¿Qué podrá ser? Alcohol para las riumas Alcohol para las riumas con tantita marihuana No Está como espantado Genaro García ¿Qué? Igual desde entonces ya empezaba a leer la revista de Pisa y Corre Puede ser ¿Puede ser? No No, no, no ¿Algo más? ¿No será cinta adhesiva? ¿Eh? Talco para bebé Tantito de talco para bebé porque luego sudaban mucho del cuello No, no ¿No será? ¿Qué trae? Genaro se ve espantado ¿Se ve espantado, Genaro? ¿Qué creen que será? Vamos a ver la imagen original, muchachos A ver A ver Tranquilo, solo es una pluma de tinta invisible Justo con la que Calderón escribió todas sus memorias Ah, caray Justo es una pluma de tinta invisible y no se ve Y no se ve Y no se ve chulada, Manolo Sí, la traen, la traen al dedo Con un pa Ya me acordé por qué no habíamos retomado esta sección Vamos con la que sigue mi querido Manolo Aquí tenemos la foto de un suéter de santa Sí, ay, para que la censuraran muchachos, es santa ¿Qué podría salir mal? Sí, que podría estar impreso ¿No? No puede ser Vamos a ver ¿Qué será? A ver, ¿qué será? ¿Qué se imagina? ¿Qué trae allá arriba? Esta maradona ¿Eh? ¿Y la qué? La maradona La maradona La maradona Un zapata Zapata No, no es el zapata No, no es el zapata No traen zapata ¿Qué más? Un reno Un reno Un reno Oye, un reno que andaba como el caballo de zapata ¿Tampoco? Contento Un reno contento No, no, no A ver, vamos a ver el original A ver, vamos a ver ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Un santa con líneas de cocaína Ah, y eso que era un suéter que causó polémica después de que varias personas se quejaron ya que estaba a la venta en una conocida cadena de supermercados ahí en Estados Unidos y decían ¡Oye, ¿qué les pasa? ¿Qué es esto? Pero en realidad estaba pasando pues ahora sí que una blanca navidad Una blanca navidad Santa Claus No, porque pues parece eso parece lo que acabas de decir efectivamente Sí es Vamos con la que sigue ¿Qué les parece, muchachos? Aquí tenemos una imagen clásica de la televisión animada ¿La reconocen? Sí, cómo no Oye, que por cierto andan de aniversario de los Simpsons Ajá 30 años 30 años Y ahora sí dicen que ya no va a haber más temporadas Ajá Ahí andan 671 episodios 30 temporadas y un montón de frases memorables Ajá ¿Quién nos recuerda el episodio en el que Homero traía un crayón en el cerebro? Sí, cómo no ¿Y qué crees? Nosotros encontramos una imagen real igual a la de Homero ¿Cómo crees? ¿Quieren verla? A ver Venga, mira No es cierto Pero ¿Quién es el paciente? Está el nombre ahí con Blur ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Lo descubrimos? Un expresidente dice el niño Un expresidente Vicente Fox No Dice el potro El potro Manolo No, no, no ¿No eres tú? No, yo no me metía ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, vamos a ver ¿Qué dice ahí? Ah, caray Javier N Javier N ¿De los de la N? Javier N ¿Será quién estamos pensando? Pues sí, ¿no? De los N de toda la vida ¿De los N de toda la vida? ¿Será Javier? ¿Era él? ¿Javidú? Sí Sí, sí es Pues sí Sí es ¿No? Gracias, Manolo Gracias Fracaseamos con la siguiente imagen Adelante Acá tenemos a Greta Thunberg En la cumbre contra el cambio climático Donde el único acuerdo fue que no haya acuerdos Ajá ¿Pero qué traerá entre manos? ¿Un letrero hecho con artículos reciclados? ¿Algún mensaje para Trump? A ver, ¿qué traerá? ¿Qué traerá ya Greta Thunberg? ¿Eh? La exposición de mañana La exposición de mañana Exactamente Aprovecho para hacer la tarea Y traigo aquí la cartulina Para la exposición de mañana ¿No será? Pues a ver, vamos a ver A ver ¿Qué dice ahí? Ah, caray ¿Para qué la asesoraron? ¿Está en sueco? Está en sueco No le vamos a entender De todas maneras no le íbamos a entender Muchachos, ¿para qué la asesoraron? Pues muchísimas gracias, Manolo Gracias, Nacho Gracias por esta sección Impecable, como siempre Este, otro remate, Arturito Por favor, otro remate Gracias Vamos a enterrar esta sección Tres años más Hasta aquí Gracias, Manolo Hasta aquí con The Pise Corre Gracias por habernos acompañado Se quedan con Sal y el Sol Muy buen día Mañana en Punto de las 8 Los esperamos nuevamente Gracias, Nacho Gracias, Nacho Gracias, Nacho